Gracias por haber elegido esta charla, mi nombre es Jorge Muria, soy director de desarrollo de VideoStream Networks, empresa en la que trabajo desde que acabé la carrera, acabé en junio y en julio ya empecé ahí, ya hace 13 años casi, empezamos siendo 3 desarrolladores, ahora llevo un equipo de 12 personas, soy certificado en metodologías ágiles por el Project Management Institute y también Scrum Manager, voy a explicar como usamos Kanban en nuestra empresa, porque entiendo que es interesante compartirlo. Scrum, Scrum es un trabajo de marketing muy bueno, ha conseguido que las metodologías ágiles lleguen a todas las partes del mundo, tanto es así que mucha gente confunde las dos cosas, en el último Agile Spain uno preguntaba que si realmente hay ágiles para todos los equipos, todas las personas y la respuesta es que seguramente estaría pensando en otra cosa, en Scrum. Scrum puede servir para algunos equipos, pero para otros no, porque tiene unos requerimientos, un solo Product Owner, un equipo, un producto y además todo al principio del sprint debe estar perfectamente claro y planificado para poder hacer un Burn Down del libro. Sin embargo, todas las empresas somos distintas, mi empresa es distinta a la vuestra, seguramente la vuestra es distinta a la de la persona que tenéis al lado. No siempre se puede encajar lo que propone Scrum a todos los equipos, hay cosas que se pueden adaptar, pero otra cosa que no podemos adaptar, ni de nuestro equipo de trabajo, ni de nuestra empresa, ni de nuestro ámbito, nuestros clientes. Voy a contar el caso de VSN. VSN se dedica a hacer software para cadenas de televisión. Tenemos software tanto de ingesta de vídeo, el software que utiliza un periodista cuando va con la cinta de vídeo, aunque cada vez hay menos de este tipo, y genera un MPEG, un AVI. Software de ingesta de contenido de agencias, Atlas, Reuters, la Diputación, que todos los días, por ejemplo, a las 10 de la mañana tiene que grabar. Tenemos un producto que gestiona esto. También tenemos productos de emisión de noticias. Si ves alguna vez en un noticiario que tiene que entrar un vídeo y no entra o entra otro, es posible que sea un bug nuestro. Tenemos también software de continuidad que permite a televisiones pequeñas llevarlo una persona, genera un playlist y se va a su casa y la televisión funciona por sí misma. Desde hace un par de años estamos invirtiendo en productos en el cloud, un gestor de contenidos, un MAM. Y en nuevos productos, además, que nos están metiendo en mercados que no solo son televisiones, sino que pueden ser productoras de vídeo y cualquier empresa realmente que tenga contenido de visual. Estamos, por ejemplo, en un departamento policial de Chile que nos usan para catalogar sus entrevistas, los interrogatorios que hacen. Tenemos en Alicante el equipo de desarrollo y en Barcelona tenemos comercial, tenemos marketing, tenemos producción, porque no solo vendemos software, vendemos software en máquinas físicas que montan en Terrassa. Y tenemos oficinas comerciales ahora mismo en Dubái, Montevideo, Dubái y Hong Kong. Y tenemos clientes en prácticamente todo el mundo. Tenemos una combinación de proyectos, producto y soporte. Proyectos porque todos los clientes nos piden cosas concretas, tienen necesidades concretas. Puede ser una integración con un componente nuevo, puede ser una funcionalidad que no tenemos. También tenemos, hacemos innovación, hacemos I más D. Necesitamos estar a un nivel competitivo importante con nuestros competidores. Tenemos competidores que cotizan el Nasdaq con cientos de desarrolladores y nosotros somos 12. Por lo tanto, tenemos que pisar muy fuerte para que nuestro producto esté en la línea. Y también tenemos soporte. Nuestros clientes tienen problemas. Imaginar un informativo que se va negro, una tele que se va negro. Tenemos que actuar de inmediato. También pueden ser problemas que podemos resolver en unos días o problemas que agendamos. Las tres combinaciones tenemos que trabajarlas día a día. No podemos dejar uno solo de los componentes desatendidos. El objetivo primero de los tres que quiero presentaros que manejamos con Kanban es entregar a todos nuestros clientes a tiempo. Nosotros usamos elementos de Scrum, pero sobre todo lo manejamos con Kanban. Entonces tenemos una cadencia de entrega de producto de tres semanas. Nos reunimos cada semana con el encargado de proyectos de cliente, el cual nos va diciendo los requerimientos que necesitan. Normalmente trabajamos con dos o tres clientes a la vez, sprint tras sprint, iteración tras iteración. Y cada semana vamos metiendo al Kanban estas necesidades de cliente. Cada cliente tiene lo que podría llamarse un product owner. Cada cliente tiene un encargado de proyecto que es el que sabe las necesidades, habla con el cliente, el que finalmente irá allí, hace la instalación. Es el que hace de puente el del cliente y nosotros. Tenemos uno por cada cliente. Hay veces también que hacemos entregas a mitad de iteración. Usamos un sistema de integración continua y de deploy continuo y hay clientes en los que le podemos entregar antes de las tres semanas. Como decía antes, no solo entregamos software. Nuestro software va en máquinas físicas, que va en racks, que van en edificios, que muchas veces se está montando cuando el cliente nos compra el producto. Tenemos que coordinar nuestra entrega de producto con todas estas cosas. Con un elemento de otra empresa que tiene que terminar. Con el mobiliario. Nuestro software de emisión de noticias, por ejemplo, utiliza una botonera concreta que va en un mueble concreto. Naturalmente, todo esto, los deadlines se mueven. Seguro en qué países son más rigurosos o menos rigurosos en las entregas y muchas veces tenemos que ir un poco al ritmo de lo que van estas otras empresas que están construyendo el edificio o haciendo el mobiliario. Además, tenemos un montón de integraciones con otras partes. Software de transcodificación, videoservidores que emiten, almacenamientos en recables, botoneras, matrices de control de vídeo. Muchas veces incluso estamos haciendo nosotros el desarrollo a la vez que esta tercera parte está haciendo su parte. Muchas veces también ni siquiera tenemos el entorno de test elemental para poder probar y poder desarrollar fácilmente y más rápidamente. Tampoco podemos perder los objetivos de producto. Como decía, nuestra competencia es muy grande en el sector de broadcast y cotiza en Nasdaq con cientos de desarrolladores. Nosotros tenemos que ir un paso adelante que ellos para que el cliente nos elija a nosotros. Tenemos dos grandes ferias en el sector. Uno ha sido el NAP ahora en abril y otro es el IBC en Amsterdam. Y hacemos un análisis de producto para entregar en estas ferias también. Tener algo novedoso que enseñar. ¿Cómo lo hacemos? Pues partimos siempre, tenemos el mínimo trabajo en curso posible. De este modo podemos siempre poner parte de producto, parte de soporte, parte de proyectos. Tenemos un tiempo medio de desarrollo de cada historia, feature o defecto de entre dos y cuatro días. Y un lead time, que quiere decir desde que un requerimiento nos llega, entra en nuestra cola hasta que pasa por toda la fase de estar testeado. Tenemos un lead time de entre siete y diez días. Consideramos que es muy corto. Se puede mejorar, pero consideramos que es bueno y nos permite entregar a todos estos clientes a la vez. También partimos mucho las historias. Si tenemos una historia en la cual tiene un requerimiento con terceras partes y no está hecha, partimos, hacemos la parte que podemos hacer y la otra la retrasamos. Si tenemos una parte que no está clara aún, que el cliente no se ha decidido, que matriz, que transcodificador va a usar, partimos la historia entre la parte clara y la parte no clara. Si tenemos una parte que sabemos todos y no necesitamos reunirnos, estamos ocupados, la hacemos y partimos en otra historia para analizarla en otro momento. También tenemos un WIP pequeño en desarrollo y en READY. En nuestro CAMERA está la columna READY, donde metemos las historias en el cual todo está listo. Hay un entorno de test, el UI está claro. No hace falta hablar ni discutir nada. Y también tenemos nuestra columna en desarrollo, que es donde los desarrolladores meten las historias que están haciendo. Pues tenemos un límite, un límite para que no se empiecen más historias de las que se debe. Siempre la obligación es terminar algo que está en curso o ayudar a un desarrollador que está terminando algo. El WIP de en desarrollo ahora mismo es dos. Significa que si una línea de desarrollo, que ahora comentaré, tiene cuatro desarrolladores, solo puede haber ocho historias en curso. Como máximo. Y también tenemos un WIP en READY. Esto nos permite ir jugando con las prioridades. Ir metiendo siempre lo que más hace falta. Como decía, el tiempo que algo entra en READY hasta que está testeado y completado, es entre siete y diez días. También tenemos una columna backlog, que es en la cual añadimos las historias que necesitamos hacer durante esa iteración, pero que no están claras. Ponemos un bloqueo, una etiqueta amarilla, significando que algo tenemos que hacer ahí. O necesita una reunión de análisis. O necesita el entorno de test. Todo esto va a la columna backlog para identificar qué bloqueos tenemos que resolver. Normalmente hay muchos, por las necesidades de nuestro mercado. La columna READY, su máximo igual es dos por desarrollador. Además, una cosa que puede ocurrir es que no haya nada en READY. Eso significa que un desarrollador no tiene nada con lo que trabajar. Entonces entramos en el concepto de Slack Time. Slack Time es un tiempo que no hay cosas planificadas para empezar. Realmente tener un poco de Slack Time no es problema. La gente lo usa para refactorizar, estudiar un poco, analizar las deudas técnicas. De tener un poquito de Slack Time es necesario, pero por solo un poco. Entonces es obligación mía, en este caso como director de desarrollo, que haya siempre un mínimo de historias en la columna READY. Entonces, cuando veo que baja de dos, pues ya es una alerta para mí para empezar a hablar con quién puede resolver estos bloqueos. Tenemos tres swim lanes, tres líneas horizontales, correspondientes con las tres líneas de desarrollo. Tenemos un equipo de 12 personas, pero cada persona nuevamente trabaja en un grupo, en una línea de desarrollo, aunque puede también trabajar en otras. Tenemos la línea de desarrollo Workflows y Business Processes, en el cual los desarrolladores trabajan en CESAR, sobre todo, y hacen transcodificaciones, copia de fichero, flujos, Business Processes como este, en el cual una televisión define su forma de trabajar, entre QC, ingesta, copia de fichero. Todos los pasos que hace una productora de televisión están manejados por un Business Process, y es responsabilidad del equipo de desarrollo de Business Process manejarlo. También tenemos la línea de Mami Explorer, en el cual es un producto nuevo que estamos haciendo, un gestor de contenidos, está sobre todo en JavaScript, HTML y CESAR. Y tenemos la línea de desarrollo end-to-end, en el cual tenemos las aplicaciones de ingesta, las de misión, la de tráfico, por ejemplo, que es en la cual se programan las parrillas de misión. Cada línea de desarrollo tiene un WIP concreto, que es, como he comentado antes, dos por desarrollador, pero además calculamos su capacidad para no intentar agendar más de lo que realmente una línea es capaz. Esto lo hacemos, estamos jugando con dos valores al estudio de la capacidad. Tanto historias de usuario como el tamaño, el tamaño en puntos. En el Kanban, en las historias, una vez entran en Ready, la gente le pone un numerito. Un día ideal, dos o tres días ideales, una semana, dos semanas, un sprint. Normalmente, siempre es, el tamaño medio que ahora mismo tenemos es de 2,2, 2,3 puntos, que es lo que lleva de dos a cuatro días de desarrollo. Pues tenemos la capacidad calculada tanto en puntos como en historia por cada una de las líneas, lo cual nos permite un poco establecer alerta de si tenemos previsto más desarrollo de lo que tenemos capacidad. Objetivo número dos. Evitar la procrastinación en el tiempo de testing. Nosotros somos un equipo de desarrollo con 12 desarrolladores y ahora mismo no tenemos ningún tester, no tenemos ninguna persona responsable en CUA. Yo pienso que no debe haber un departamento ni una persona cuya responsabilidad única sea la calidad. La calidad es del propio equipo. La calidad, como dice Lynn, no se comprueba, se construye. Entonces, nuestro equipo de desarrollo, todo el mundo, testea lo que desarrolla. Un desarrollador pone algo en test y testea lo que ha desarrollado otro. Pero esto tiene un problema. Es que a los desarrolladores no nos gusta probar las cosas. Nos gusta crear. Crear interfaces, crear nuevos algoritmos, crear productos y que lo vea la gente. La calidad consideramos que es importante, pero mola más cuando la prueba otra persona. En la Universidad de Alicante hubo un estudiante que dice allí un ejercicio, hubo un estudiante que decía, claro, es que ahora me va a tocar pringar en el testing. O sea, ya desde el principio el testing se considera como algo de segunda categoría. No nos gusta probar las cosas. Realmente, si no gestionamos cuándo hay que testear, se puede convertir en un problema. Esto suena a muchos. Es un diagrama de flujo acumulado en el cual va mostrando el nivel del Kanban día a día. El marrón corresponde con el completado y entregable. El rojo corresponde con la línea de testing de lo que estamos probando en ese momento. El día este día de medio, por ejemplo, tenemos cuatro historias completadas, tenemos una historia en testing, tenemos dos historias en desarrollo y tenemos dos historias en ready. Esto permite calcular verticalmente el stock de historias que tenemos en un día concreto y horizontalmente también nos permite ver el lead time. El lead time es el número de días que tarda algo entre que entra a ready hasta que pasa completado. Este diagrama nos permite conocer ambas cosas. Yo en cada iteración imprimo un diagrama de flujo acumulado vacío con los días de la iteración y cada día consulto el Kanban y dibujo y dibujo el nivel de cada stage, de cada estado del Kanban. Esto me permite día a día ir comprobando también dónde se va acumulando el trabajo. Los guardo todos y esto al tener un diagrama distinto de cada iteración es como si fuera su firma. ¿Qué pasó esta iteración concreta? Nos permite comprobar además el resultado de un cambio que hacemos en el Kanban. Subimos, bajamos el WIP ¿en qué repercute? Nos permite comprobar dos estados de nuestro equipo de desarrollo y de nuestra eficiencia, de nuestra fluidez en desarrollo en distintos momentos temporales. Bueno, pues esto es lo que pasó cuando no teníamos control en el testing. Empezamos a desarrollar, las historias se iban acumulando en la columna test y cuando llegaba el fin de iteración pues era un poco una guerra. Empezar a probar todo, salen cosas, hay que arreglarlo rápidamente porque sacaba la iteración. Se convirtió en una especie de waterfall en miniatura. Claro, el producto al final no tenía mucha veces la calidad necesaria porque se testeaba rápido, se apuntaban bugs para otras iteraciones o directamente historias que pensábamos que iban a entrar pues teníamos que pasarlas porque no nos daba tiempo a entrar con la calidad suficiente. Entonces en una retrospectiva sacamos el tema sacamos el tema en cuestión y decidimos pasarlo a 3 y mejoró la cosa. Ya con 3 prácticamente desde el principio se empezaba a testear y llegábamos a fin de iteración con prácticamente todo testeado un par de historias para probar pero ya no había problema ya no había esta guerra a fin de iteración para poder entregar probarlo todo rápido arreglar fixes pero seguíamos teniendo un problema que es que pasaba mucho tiempo desde que algo pasaba a test hasta que uno obtenía el feedback entonces el desarrollador que había puesto algo en testing todo esperanzado de que funcionara a la semana siguiente los 10 días le decía no esto no va claro ni se acordaba bien de que había hecho del código no lo tenía fresco tenía que hacer un cambio de contexto brutal muchas veces incluso de lenguaje de programación entonces esto era un problema también había demasiado tiempo entre la entrega de algo para testear y el feedback se volvió a hablar en una retrospectiva el problema este y entonces ya pues decidimos pasarlo a uno ¿cómo hacemos esto? pues un desarrollador cuando termina lo que ha hecho lo pasa a la columna dependiente de test y si hay algo más en esa columna que había puesto otro desarrollador antes lo tiene que coger no puede empezar a desarrollar algo hasta que eso que estaba pendiente de probar lo pruebe esa persona con esto conseguimos reducir mucho el tiempo de feedback los arreglos eran con más calidad porque el desarrollador tenía esa esa información ese código lo tenía más fresco incluso a final de sprint pues ya no había prácticamente problema en entregar ya teníamos todo listo para para pasar a la producción tercer objetivo ¿qué manejamos con Kanban? las prioridades aunque tenemos un un tamaño de wii pequeño en en Reedy pues dentro de estas historias siempre hay algunas que se pueden coger antes o se pueden coger después y es importante el dar a conocer a los desarrolladores qué criterio usar para poder coger una coger otra cada proyecto tiene su deadline y hay historias más grandes historias más pequeñas que el el desarrollador que sabe cuánto va a tardar pues tiene que hacer un cálculo más o menos si podría pillar esta que es tiene un deadline más corto o esta que aunque tiene un deadline más largo más grande esa información tiene que ser visible opción 1 lo primero que hice fue empezar a marcar asteriscos a las historias del Kanban que consideraba urgentes entonces empezaron a llenar prácticamente todo de asteriscos y me pasó como esta tira de Dilber que es que Dilber le pregunta a su jefe de pelo de punta que cuál elige entre el essential le critica el más half y el jefe ahí bueno no sabe qué aportar no tiene nada él donde tiene que aportar valor el jefe pues no puede ayudar algo así pasaba en el en el Kanban en Kanban no daba la información suficiente para saber cuál cojo si habían asteriscos pero habían demasiados asteriscos opción 2 que esta es la que usamos actualmente marco en el Kanban los proyectos qué cliente es y qué deadline tiene y en cada historia de usuario le pongo una letra indicativa del proyecto que es aquí por ejemplo el proyecto A tendría la historia 1 y la historia 5 el proyecto B tendría la historia 2 y el proyecto C tendría la historia 3 y la 4 es de producto dependiendo si tenemos feria podría entrar también aquí con esta información y el tamaño lo que tardaría el desarrollador en hacerlo que sabe el desarrollador ya sabe cuál historia de coger esto es ahora mismo lo que estamos usando y además sirve para que los desarrolladores sepan finalmente tengan más conciencia de a quién va porque nos pasó durante mucho tiempo que esa información de a qué cliente de qué país que muchas veces pues está bien saber que el desarrollador tiene que saber quién es el cliente final de lo que está haciendo cómo se va a usar en qué país se va a usar pues se perdía y de esta manera pues se informa también el desarrollador es consciente de dónde va lo que está haciendo bueno este es nuestro Kanban tenemos la columna Backlog en la cual se van acumulando las historias que tienen bloqueos como he comentado podría ser una reunión podría ser un entorno de test tenemos la columna listos Ready en la cual son historias que se pueden empezar la Ready tiene un mínimo y un máximo mínimo de dos máximo de cuatro por Swimlane tenemos nuestra columna en desarrollo que es la en curso propiamente dicha y tenemos nuestra parte de test la columna dependiente que es donde tenemos el máximo uno ahora mismo si un desarrollador termina algo debería coger esa tenemos la columna en curso son cosas que se están probando activamente y la columna fallido que es bueno he encontrado algo he informado al desarrollador y lo dejo ahí hasta que el desarrollador considere que funciona que se ha arreglado el problema y lo pasa otra vez aquí en la columna completo que es donde van apareciendo historias desde el principio de sprint hasta el final aquí tengo los diagramas de flujo acumulado de cada una de las líneas de desarrollo y aquí es donde intento hacer una media de capacidades por equipo como últimamente los equipos han fluctuado mucho han entrado nuevos no se ha ido se ha creado un pequeño equipo nuevo no de momento no se ha conseguido una homogeneidad en esta capacidad también tengo pues información útil para el desarrollo aquí tengo el tema de proyectos NAP 2015 con la N tenemos historias con la N proyecto ATV de Hungría con su deadline y tienen una A las historias que están relacionadas con ese proyecto consideramos que Kanban es una herramienta crucial más allá de las de los artefactos que tiene Scrum con Kanban hemos conseguido esta esta combinación de entrega a cliente a muchos clientes de mejora de producto y de soporte es tanto así que incluso en los business process de los clientes ahora mismo en el producto que hemos hecho hemos incorporado un panel Kanban entonces ahora mismo nuestros clientes pueden gestionar los cuellos de botella en flujos de ingesta de vídeo flujo de transcodificación pueden detectar por ejemplo si se está acumulando mucho trabajo en un departamento concreto para reorganizar las personas podrían detectar que hay un flujo de transcodificación muy pesado que están ocupando muchas máquinas que podrían o intentar aligerar su uso o comprar más máquinas y consideramos que Kanban es también la herramienta para gestionarlo y lo hemos incluido este mes la presentación fue en el NAP hemos incluido un Kanban en nuestro producto gracias preguntas me ha parecido entenderte que teníais un BIF de 2 por desarrollador en la columna de VELOF y un 2 en RIVI correcto habéis utilizado más o menos del libro la definición de Enric Niver del BIF 2 por N-1 más o menos en algún momento os planteáis bajarlo porque habéis puesto 2 por desarrollador porque entiendo que os dejáis un buffer porque siempre hay impedimentos siempre hay un problema pero pregúntanos os habéis planteado en algún momento bajarlo pregúntanos decías que eras tú el que te encargas de lidiar con los impedimentos para conseguir que los problemas se resuelvan y que el trabajo pueda avanzar ¿habéis pensado que sean los propios desarrolladores los que se involucren en esa resolución de problemas para que tú te puedas dedicar a otras cuestiones? Y pregunta 3 veo que pintas como dices el BFD ¿no consideras que eso es aunque te dé una información muy valiosa un desperdicio diario y que es el punto en el que las herramientas te pueden ayudar a hacer ese trabajo antes y poderte enfocar más a la entrega de valor que a pintar en el gráfico? Vale voy a responder a las tres me toca abordar la primera el WIP ¿no? la primera el WIP bajar WIP siempre hay que considerarlo ahora mismo tenemos un 2 hay hay libros que recomiendan 1,2 o algo así nuestro problema es la cantidad de lenguajes distintos de programación que tenemos y de conocimientos de APIs que tenemos entonces aunque idealmente una historia la hacen dos de hecho del swimlane de Explore Imam que es HTML C Sharp tiene un equipo que prácticamente siempre son dos o tres incluso en una historia hay otros que no que necesita conocimiento muy especial de software legado que nos han pasado y ahí es muy difícil tener al maldún desarrollado a la vez deberíamos avanzar en la madurez de este tipo que cada uno reduciendo el número de lenguajes o aumentando el número de conocimientos en el resto del equipo para poder bajar un poquito más ese nivel ¿la segunda? la tercera sí eras tú el que te encargaba de resolver los impedimentos pensabas en algún momento que lo resolviera correcto correcto estoy últimamente estoy poniendo el nombre de la persona responsable pero intento también que no pierdan el tiempo entre comillas resolviendo resolviendo esta cosa porque muchas veces es un email es pelear con un proveedor que nos den el API que nos den tal de momento prefiero hacerlo yo aunque muchas veces lo gestionan ellos pero prefiero que se centren en el desarrollo que es lo que hacen mejor que yo y yo eliminar los bloqueos si hace falta una reunión por ejemplo naturalmente ellos mismos lo pueden identificar y hacer la reunión por ellos mismos que podría ser una definición de UI pues nada se juntan definen el UI y ya pasa y ya pasa el desarrollo nosotros usamos de software version one y que además tiene un diagrama automático de flujo acumulado del cual yo cojo los días para imprimir esto lo podríamos usar de ahí podría imprimirlo cada día podríamos dejar un monitor a lo mejor pero no me lo planteo primero porque tardo dos minutos y me sirve a mí como para mira voy a revisar cómo están las cosas y y bueno más visual imposible o sea sí podríamos estar podríamos tener un monitor dedicado para para eso pero yo creo que como el físico en papel es difícilmente reemplazable ¿más? sí 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 el normalmente un desarrollador está en un equipo fijo pero se cambian hay hay personas que están en un equipo sí o sí porque tiene un lenguaje por ejemplo el de end to end el 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 swimlane end to end trabaja con muchos productos que tenemos de hace años y están en C++ entonces tenemos gente que desarrolla sobre todo en C++ y no no podría pasar a los otros swimlane no podría pasar a los otros equipos a hacer algo de csharp o html están sobre todo englobados en C++ pero hay otros que sí hay otros que hacen algunas historias para bueno que están muy centrados en workflow por ejemplo en el swimlane de workflow pero ayudan a a a que es la otra línea de desarrollo es decir aunque sí que están centrados en equipo hay pequeñas variaciones y soporte soporte sobre todo que afecta como si fueran peticiones de proyecto excepto las que son ya se queda al aire un canal y no se puede ocultar hay millones de personas que dejan de ver el canal porque se vea negro entonces esos momentos tenemos que actuar inmediatamente eso es el expedit hay otras veces que lo planificamos para la propia entrega para la propia iteración entonces lo dejamos en en ready en un bug nuevamente está claro lo que ocurre lo dejamos en ready y se coge como si fuera un defecto más o lo planificamos puede ser un defecto mira pues que hay un workaround y lo planificamos para la siguiente entrega tenemos estas tres prioridades ¿más preguntas? ¿sí? ¿qué grado de interacción tiene los desarrolladores con los clientes? poca los clientes son jefes técnicos de Sudamérica Tailandia muy poca muy poca muy poca esto es un claro es un problema que tenemos a la hora la metodología ágil siempre incluyen intentan acercar el cliente al equipo de desarrollo nosotros tenemos muy muy difícil incluir a estos clientes que son jefes técnicos o catalogadores con una zona horaria distinta con un lenguaje distinto es muy difícil aquí el rol del jefe de proyecto de cliente es el que un poco hace de product owner de ese cliente el que recoge toda la información y no la traspasa a nosotros una pregunta la priorización has dicho que la hacías dividiendo las historias por los proyectos por los deadline me ha quedado un poco como como el equipo de desarrollo puede determinar que historia es la más que interés el a ver es una decisión que yo no el que hace falta saber dos cosas primero el deadline y segundo el tiempo de desarrollo yo muestro el deadline y el tiempo de desarrollo es el que lo sabe el desarrollador es el que lo sabe entonces yo lo que hago es mostrar los diferentes deadlines para los diferentes proyectos entonces si hay una historia que tiene que entregarse dentro de dos semanas pero tardo un día y una historia que que tengo que entregar a lo mejor dentro de más tiempo pero es más grande pues va a coger siempre o sea dependiendo del deadline del tamaño va a intentar siempre eso hacerlo lo más urgente más pequeño antes y lo más bueno para que pueda entrar para que pueda entrar en el deadline concreto a ver a ver si me explico bien no entiendo esa conclusión a ver un requerimiento concreto podría ser subir a youtube que tuvimos subir a youtube no es algo de dos días sino que es algo de una semana entonces el el deadline de eso lo tiene que saber el desarrollador si tiene que estar en una semana o dentro de dos dependiendo del deadline y del tiempo que sabe el desarrollador que va a tardar a lo mejor puede empezar haciendo otras cosas de producto o de otros clientes pues sabe que tiene días de sobra para hacer eso realmente no a este cliente no es que podamos entregarle valor antes como decía muchas veces el edificio no está hecho no está la formación hecha no podemos empezar a entregar valor poquito a poco como dicta las metodologías ágiles es esa fecha y esa fecha porque es cuando va el jefe del proyecto de ese cliente va coge el avión allí hace la instalación instalar sistemas operativos es esa fecha no podemos empezar a entregar valor antes que quizás es la pequeña diferencia que claro nos impide nos impide muchas veces el dar valor como decías tú lo que hacemos este jefe proyecto a final de sprint pues revisa lo que ha hecho y dice vale pues cumple o no cumple si no cumple se vuelve a hacer otra historia con esa desviación que hemos tenido para que cuando llegue el deadline final que sí que es cuando va allí a entregarlo y el cliente lo ve pues sea lo más parecido posible a lo que quiere ¿más? muy muy interesantes las preguntas gracias aplausos